El sistema de seguridad en Playa del Carmen se reforzará a base de un mayor trabajo de inteligencia y tecnología. Además, se incrementará la presencia de la Policía Federal, que ya comenzó a llegar a la entidad, aseguró la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez. Detalló que ya le han presentado un nuevo sistema de geolocalización, esto para reformar el trabajo de seguridad que se realizará, que consiste en hacer labor de inteligencia. En esta labor, explicó, va de la mano la atención a los habitantes de colonias más apartadas a fin de evitar que se vuelvan lugares sin ley y de refugio de personas que cometan actos ilícitos. Además, se reforzará la vigilancia policiaca, para lo cual ya llegaron las fuerzas federales y mañana se pondrá la primera piedra de la base federal como parte de las acciones que realizan.